A ver, vinieron y me dijeron... Hombre, ya, Gregorio. Vinieron y me... eh, 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 eh... Dijero que tú hablabas malamente de mí. Mira mi hue... Me está... Miento... Nunca lo creí... Yo... En ti... Ay, la cama a mí no me confiante... Ay, la cama a mí no me... Ay, la cama a mí no me confiante... Y yo me levantaba, amigo, muy temprano... A recorrer la colina... Ay, la cama a mí no me confiante... Ay, la cama a mí no me confiante... Ay, la cama a mí no me confiante...